El profesor Fernando Damariel Shen, el licenciado Otto Adelso Benavente, la profesora Rosa Choch Rodríguez y la profesora Olga Lidia Mucía Kejai, mi persona Doralicia Pacheco, la directora del establecimiento. Así también yo creo que para todos que estamos acá queremos conocerlos a todos por nombre, entonces vamos a dar la oportunidad a Jorge y quien más conoce a los que están presentes, al concejal que nos acompaña, entonces pasar acá en estos momentos para presentar al equipo.